Estamos en vacunación masiva en Bogotá, que es tal vez la parte de cuidado junto con el tapabocas, la ventilación, el distanciamiento, pues la parte más importante es que podamos hacer una reactivación, reconciliación, rescate social como el que estamos haciendo en Bogotá, de manera segura, porque tenemos que ir resolviendo diferentes dificultades. Tenemos más de 360 puestos de vacunación en cerca de 15 centros comerciales, hoy vamos a visitar uno de esos puestos en centro comercial aquí en el Parque de la Colina, en la localidad de Suba, pero tenemos 15 en total. Y digamos que hay en esencia dos maneras de vacunarse en Bogotá, las dos muy fáciles. Uno es en los sitios de vacunación de su respectiva EPS, su EPS lo cita y usted asiste a su cita en el sitio de su EPS, esa es una. Otra es que usted venga sin cita de su EPS, pero autoagendándose en vacunacionbogotá.com a cualquiera de los 15 centros comerciales que tenemos o de los 5 coliseos que tenemos, donde se puede vacunar cualquier persona autoagendándose en vacunacionbogotá.com siempre y cuando esté priorizada en mi vacuna. Razón por la cual si usted, por ejemplo, es menor de 50 años y tiene alguna comorbilidad, hay 27 comorbilidades autorizadas por el Ministerio de Salud para entrar en esta etapa de vacunación. Entonces, su merced menor de 50 años con alguna de esas 27 comorbilidades, entra a mi vacuna, verifica que su EPS ya la haya priorizado así, porque nosotros no conocemos su historia clínica. La única que sabe que su merced tenga o no esas 27 comorbilidades es su EPS y su historia clínica. Ellos debieron haberla subido a mi vacuna. Usted entra a mi vacuna, verifica que aparezca ya priorizada por comorbilidad, baja el consentimiento informado y lo diligencia, porque si lo trae diligenciado, nos ahorra tiempo. Y luego, en vacunacionbogotá.com, escoge cualquiera de los 15 centros comerciales donde quiere venir a ser vacunado o, como le digo, hace su propia cita con su EPS. Es relativamente fácil. Estamos con una organización logística de todas las EPS, de las IPS, de la Secretaría de Salud, para que si nos llega mucha gente, que puede llegar, nos alegra que llegue mucha gente a vacunarse. Tal vez es el único sitio de Bogotá donde queremos ver filas. En todo caso, tenemos equipos logísticos para que haya la fila, el debido distanciamiento, la rotación muy rápida para la vacunación en Bogotá.